Y ahora sí, vamos a presentar a nuestro abogado, el doctor Mariano Sánchez. Bienvenido, Mariano. Gracias, Lucas. Gracias por acompañarnos. Y vamos a estar hablando hoy de garantías de los consumidores vinculados a bienes y servicios. ¿Qué son estas garantías? ¿Qué es una garantía de un consumidor respecto al consumidor? Lo que vamos a tratar, Lucas, es qué pasa muchas veces cuando un consumidor compra un producto, un bien, y ese producto viene defectuoso. ¿Qué es lo que puede hacer el consumidor? ¿Qué es lo que prevé la ley? ¿Cómo debe procesar ante eso? Bueno, es algo que se da mucho y es muy consultado este tema. Pero primero hay que enfocarnos qué es lo que nos establece este régimen intuitivo, es decir, esta norma que tiende a proteger al consumidor, que es la ley de defensa del consumidor. Bien, ¿esto regula ante cualquier entidad o cualquier empresa? Ante cualquier entidad consagrada como un proveedor que se dedica de manera profesional a la venta, a la fabricación, a la comercialización de bienes. Y el consumidor es el que lo adquiere como destinatario final. ¿Cualquiera de nosotros? Claro, no es que lo sigo metiendo en una cadena de comercialización, sino que lo saco y lo uso para consumo propio, personal o de mi grupo familiar. Acá la ley nos establece por empezar a quién le va a dar la garantía, en qué productos. Siempre nos habla en las cosas muebles y que sean durables, es decir, que no sean cosas muebles que se consuman, como por ejemplo un alfajor o una empanada. Estamos hablando de cosas que tiendan a durar, que tienen un lapso, que tienen una vida útil. Por ejemplo, un electrodoméstico. Un electrodoméstico, un heladero, un auto, un reloj, todo. Un celular, perfecto. Entonces acá la ley primero nos distingue. Bueno, dice la ley, ¿cuándo es que hablamos de vicio? ¿O cuándo hablamos de una falla? ¿Cuándo hablamos de un desperfecto en la cosa? Primero nos dice, bueno, si vos compraste algo que te habían ofertado y no era lo que vos querías. Bien. Te doy el ejemplo. Vos te compraste un reloj que te encantó porque tenía cronómetro. Te compraste el reloj, te marca la hora, te marca los segundos, pero no tiene cronómetro. El reloj anda. Sí. Pero no es lo ofertado. Perfecto. Ahí tenemos el primer vicio. Bien. Segundo, cuando la cosa no cumple el fin que debería cumplir. Bien. Un reloj. Que no marca las horas. Tal cual. Básicamente. Y el tercero es cuando tiene un desperfecto en el funcionamiento. Por ejemplo, el reloj no te marca en los segundos. Ahí hay un desperfecto. Bien. A todos estos, estas fallas... ¿Puede ser, perdón, una falla también de la... Bueno, si es un electrodoméstico de la carcasa y demás, o solamente, netamente, tiene que hacer el funcionamiento? Si viene la pantalla, no sé, trizado, roto, un ángulo, algo así también. Y si bien, si ya compramos un elemento de un gran valor y la verdad que nos interesó y nos gustó mucho la estética y nos viene roto, trizado, y sí, vas a tener la posibilidad de reclamar esta falla del producto. Bien. Entonces, acá la ley no establece los plazos. Bueno, desde el momento de la entrega, te dice la ley, vas a tener seis meses. Pero para las cosas nuevas. Perfecto. Para las cosas muebles durables, seis meses. ¿Eso siempre es igual? No. ¿Seis meses? Ok. Ahora paso a explicarte un poquito eso. Si son cosas muebles usadas, viste que hay muchas empresas que tienden a refaccionar y a revenderlo. Los celulares, por ejemplo. Los celulares, ahí te dan tres meses. Este plazo, Lucas, nunca puede ser inferior. Bien. ¿Has visto que a veces te dan los certificados de garantía cuando compras algo y te dicen tiene una garantía de cinco años? Ajá. Eso la ley lo prevé, pero no prevé y no permite que sea menor al plazo estipulado por ley. Bien, o sea que mínimo seis meses de EMA si la casa se quiere hacer cargo cinco años, dos años, tres años, es independiente de la marca. Es independientemente de lo que establece la ley y está permitido, nunca menor. Bien. Porque justamente esa es la garantía o el derecho que tiene el consumidor en este caso. Bien. Por eso es muy importante, a los televidentes les decimos que cuando compramos una cosa veamos siempre el certificado de garantía. Que a veces lo tenemos que nos aparece en grande el certificado de garantía. Que nos individualiza el proveedor, el vendedor, la cosa, cómo funciona. Perfecto. Las condiciones de la garantía. Nunca nos ha pasado que nos compramos un teléfono y nos dicen, si se moja no te lo cubrimos. Ajá. Esas son las condiciones de la garantía. Eso siempre habría que leerlo o tenerlo en cuenta previamente antes de adquirir un producto. Tal cual. Y eso es muy claro y muy fácil de interpretar. No tiene ningún vocabulario técnico o complejo, nada. Es muy fácil de poder interpretarlo. Bien. Quiero repasar nuestro WhatsApp porque por ahí hay dudas de las personas del otro lado. 2616-577777 o en Instagram, arroba mejor de manana o escribimos cualquier consulta que la vamos a tratar de solucionar ahora o en la próxima visita de Mariano. Mariano, llegado el caso que tengamos una falla. Sí. Por ejemplo, un electrodoméstico, una heladera. ¿A dónde recurrimos primero? ¿Es necesario un letrado? ¿Llamamos a la empresa? ¿Cómo es el proceso? Lo primero, lo mejor es acudir al proveedor, a este vendedor. Él siempre tiene que contar con un servicio técnico o la marca que él comercializa. Esto también ténganlo en cuenta. Cualquier gasto de envío, de flete, de traslado de la cosa hasta su lugar de reparación va siempre a cargo del proveedor o del vendedor. Bien. Nunca a costa del consumidor. Bien. O sea, uno no se tiene que hacer cargo. Tal cual. Si dice, le tenemos que mandarle heladera a Ushuaia a arreglársela, pero tiene que pagar los gastos de envío, no. La ley establece claramente que no, que todo eso se hace cargo del proveedor. Pero uno no se comunica con la empresa en este caso. Con la empresa siempre. En primera instancia con la empresa, con quien le vendió el producto. Bien. Y él nos tiene que dar este servicio técnico. Y acá ahora van a empezar estas garantías importantes, que es lo que venimos, el tema fuerte. ¿Nunca te ha pasado, Lucas, que vas y el producto no se arregló? Sí, que sigue con la falla. Sigue con la falla. Hubo otra falla. Ajá. Sí. Entonces digo, ¿qué puedo hacer ahí? ¿A quién se acude? Vuelvo a acudir al proveedor, pero acá tengo tres alternativas, me da la ley. Me da como un abanico de opciones. Me dice, si te arreglaron la cosa, vuelve bien, y la cosa no se arregló, podés reclamar la misma. O sea, que te creen otro producto. Idéntica. Bien. ¿Qué pasa si la cosa se dejó de fabricar? Salió de esta producción porque la marca decidió no hacerla más. Sí, son productos limitados. Son productos limitados. Y hay un reembolso, ¿qué se hace? Te prevén ahí que te tienen que dar la cosa que le sigue en mejor categoría, sin poner plata, sin pagarlo. Bien, bien. En el caso que la verdad vos te enojaste con la cosa y no la querés. No querés esa licuadora que te compraste porque... Puede ser de una licuadora hasta un auto, por ejemplo. Desde una licuadora hasta un auto. Cualquier cosa que se comercialice y vos lo usas como destinatario final. Se aplica igual. Bien. Tal cual. También te prevé la ley de que te pueden... Vos devolvés el producto y ellos te devuelven el dinero. Pero ese dinero debe ser el equivalente al mismo en valor del plaza al momento de la devolución. O sea, si hay un aumento en el precio del producto, debe volver con ese aumento. Con ese aumento. El equivalente al valor en plaza. Bien, perfecto. O bien, algo que se da mucha discusión es la quita proporcional del precio. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si yo compré la licuadora y a mí me interesó porque la licuadora, la verdad que no vi ninguna licuadora que giraba como esa. Pero no me anda el motorcito que me lo gira. Pero la verdad que la jarra de la licuadora me encanta. La voy a usar para juguera. Yo me puedo presentar al tren proveedor y decir, mira, me sirve como juguera pero no como licuadora. Hagamos una quita proporcional del precio. Si la licuadora me salió 15 mil pesos y es una juguera y es una jarra de vidrio hermoso... Devolveme 5. Devolveme 5. Se puede llegar a eso. Se puede llegar a eso. ¿Para eso es necesario un letrado, un abogado? Mira, en primera instancia no. Porque estos son reclamos que muchas veces puede hacer el consumidor frente a este proveedor o este vendedor. Pero hay muchas veces que el consumidor frente a falencias o a falta de conocimiento, más que nada, no sabe cómo seguir acudiendo y por ahí siente que le dan muchas vueltas para resolver el caso y queda agotado. Puede acudir a las instancias de defensa del consumidor que están en cada una de las municipalidades, presentar este reclamo, igual lo puede llenar por la web. Este reclamo siempre se tiende a conciliar a las partes y ver qué es la alternativa que se puede ver como una solución. No olvidemos que esto nunca excluye de que el consumidor, pero además en una etapa judicial, puede reclamar incluso hasta los daños y perjuicios que lo ocasionó. Las expectativas que tenía alguien de tener un producto y ese producto no está viciado, tal cual, o le espera el tiempo que no lo pudo usar el producto. Hay muchas alternativas frente a esto. Bien, Marian, entonces, para dejarle en claro a la gente, tenemos un producto que nos llega, está roto, tiene fallas, no es lo que esperábamos. En primera instancia, comunicarnos con la empresa para ver si se puede cambiar y que cumpla con ese plazo no menor a seis meses. Si se ha usado, tres meses, además la garantía la pone cada empresa el tiempo más prolongado. Si no, acudir al departamento de defensa del consumidor, exactamente, y si no, ahí consultar con un abogado para que lleve adelante la discusión. No, aquí esto es importante, siempre lo dejamos asentado, que frente a cualquier reclamo les pedimos a los consumidores que siempre dejen asentado en algún lugar, ya sea en el libro de quejas, que siempre está a disposición, que en eso las empresas cumplen, ya sea por medio de una carta de documento, sea por medio de una notificación fehaciente, es decir, por una escribana, dejar asentado la falla y si esa falla, con ese servicio técnico que les dio el proveedor, se solucionó. Perfecto. Marian, súper claro, como siempre, ahí estaba en pantalla todo el tiempo el Instagram, arroba fsgabogados, pueden escribirle, pueden consultar a Mariano, todo el equipo, para cualquier duda, y todas las consultas las vamos a ir respondiendo también a lo largo de los programas, porque va a seguir visitándonos. Gracias, Mariano. Gracias, Lucas. Un placer. Un placer.